El examen de admisión de los colegios de bachilleres se aplicará el 7 de agosto para aspirantes cuyo primer apellido inicie con la letra A a la L y el día 8 de agosto de la letra M a la Z a las 7 de la mañana. Esto lo informó la directora general del subsistema, Marianela Villanueva Ponce. Comentó que los resultados serán publicados el día 23 de agosto, mientras que la semana de inducción para alumnos de nuevo ingreso será del 13 al 17 de septiembre. Habrá cursos remediales y de reforzamiento académico en grupos reducidos, los cuales se efectuarán del 10 al 28 de agosto. Añadió que las inscripciones para alumnos de primer semestre y reinscripciones para alumnos de tercero y quinto semestre se llevarán a cabo la primera semana de septiembre. Finalmente, anunció que el inicio del ciclo escolar 2020-2021 está programado para este 21 de septiembre.